Un saludo a todos los amigos de It Café Padre. Este día nos encontramos realizando de parte de la Dirección de Bienestar Estudiantil nuestra segunda feria de servicio social nominada Con tu ayuda promovemos un mejor país. El objetivo de realizar esta actividad es promover con los estudiantes un espíritu solidario a la hora de realizar el servicio social. El servicio social es un requisito para graduación, pero también es una oportunidad para que nuestros estudiantes puedan promover más el espíritu solidario y la conciencia social apoyando a instituciones como Asilos, otras fundaciones de apoyo a la comunidad que nos acompañan el día de ahora. Agradecemos a las instituciones que nos han acompañado el día de ahora. Esto es prueba de que creen en nuestros jóvenes, siempre buscan el apoyo de nuestros estudiantes y también aprovecho la oportunidad para saludar y agradecer a nuestras autoridades por darnos la oportunidad de promover este tipo de actividades con nuestros estudiantes. ¡Gracias!